Hola, hola les habla la Biblia del Furgol del Furgol en este video vamos a hablar de por qué el FC Barcelona recibió 8 goles del Bayern Múnich por la Champions League y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente, sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que ahora tengo 3 enlaces donde nos pueden realizar alguna donación a Flow.cl desde Chile, Patreon y GoFundMe, los enlaces están en la descripción también les recuerdo que está pendiente el video de la previa de las eliminatorias sudamericanas pero como la fecha de los partidos se han ido posponiendo se han pospuesto a no queremos realizar un video y que luego cambien un DT entonces estamos tratando de optimizar nuestro tiempo para realizar un análisis más preciso y también les recordamos que nuestro canal está dirigido al público chileno nos han pedido mucho acerca de que analicemos la selección de Argentina con su nuevo DT entonces en ese caso habría que esperar que Chile se enfrente a ese equipo argentino si es que todavía está ese DT para de nuevo poder optimizar nuestro tiempo porque quizás hacemos un análisis muy profundo de ese DT y luego cuando va a enfrentar a Chile ya ese DT ya no está ahora como estamos con las donaciones si recibimos alguna cantidad importante de donaciones que haga valer nuestro tiempo con comentarios haciendo referencia a ese video quizás podemos hacer un video de la selección argentina analizándose de particular DT ahora vamos a lo que vinimos por qué el Barcelona recibió 8 goles les recuerdo también que estamos ahora en la temporada 4 ya estamos en la temporada 4 de la Biblia del Fútbol entonces la mayoría de las cosas que vamos a hablar acá no son nuevas son cuestiones que ya hemos analizado en profundidad y solamente las vamos a juntar todos en este video para analizar el por qué el Barcelona recibió estos 8 goles entonces si es la primera vez que ves un video de nuestro canal recomendamos ver la temporada 1, la temporada 2 y la temporada 3 ya estamos en la temporada 4 entonces antes de dejar un comentario acerca de si les gustó el video o no sería bueno repasar un poco porque si no quizás no pueden entender algunas cuestiones en algunos videos que ya hemos analizado los voy a tratar de mencionar si recuerdo el nombre de esos videos entonces vamos a lo primero a lo que nos interesa Arturo Vidal ok el Barcelona ataca para allá este es Ter Stegen Ter Stegen el arquero del futuro entonces partamos con Vidal Vidal juega allí ok ya hemos dicho en un video que se llamaba el triángulo de las bermudas de Pizzi cómo juega Arturo Vidal este es donde él se mueve en la cancha esto es donde él se mueve en la cancha él se mueve allí ok esa es su posición en la época de Pizzi Pizzi lo colocaba a él muchas veces allí algunas veces y creo que fue un par de veces que los colocó allí y en la era de Reinaldo Rueda Rueda derechamente lo utiliza allí la mayoría de las veces y muy pocas veces la ha utilizado allí acá es donde funciona cuando Pizzi lo ha utilizado allí no funciona cuando Rueda lo utiliza allí no funciona pero el de T del Barcelona él fue mucho más allá él hizo una que es nueva para mí yo no la conocía él colocó a Vidal acá ahí colocó a Vidal entonces ya de partida empezó con 10 jugadores no con 11 ya ese no es Vidal allí no esperan un Vidal pero qué pasa con los técnicos de segunda o de tercera los técnicos que no son estrategas que no saben ellos lo que oyen solamente lo hacen entonces él oye Vidal es un todoterreno entonces él cree que lo puede colocar en cualquier lado de la cancha pero no él juega allí él es un todoterreno allí donde se mueve o él puede ser libre de moverse para cualquier lado pero su punto de referencia es allí allí es donde juega Vidal entonces él confunde todoterreno con toda posición hizo una nueva lo colocó allí Vidal no existe ahora vamos con el arquero del futuro o el arquero del pasado si es que alguna vez fue ok este jugador también lo hemos analizado en este canal en donde hablamos de la selección de Alemania de los problemas de Alemania y de Joachim Loh donde analizamos a Ter Stegen y también algunos en algunos videos donde hablamos de Claudio Bravo Claudio Bravo que fue en su momento el mejor arquero del mundo y que se turnaban la titularidad con Ter Stegen cuando estaba en el Barcelona entonces el arquero del futuro que el futuro es ahora este es el futuro se mandó hoy a 6 o 5 errores en los primeros 25 minutos o 26 minutos de partido contra el Bayern Múnich ok entonces un arquero del futuro que es ahora no esperamos mucho más yo sé que los hinchas del Fútbol Club Barcelona lo tienen en la buena a Ter Stegen ok pero es un jugador que en los partidos importantes no no lo veo que rinda como el arquero que debería ser que debiese ser ahora es discutible si es un arquero bueno o es un arquero malo es discutible pero lo que si no es discutible es que nunca fue el arquero del futuro no lo fue ahora antes rendía un poco más porque se cambiaba la titularidad se la alternaban con Claudio Bravo y iban descansados lo mismo hemos dicho de Claudio Bravo cuando estuvo una época en el Manchester City donde jugaba todos los torneos porque se lesionó el otro arquero o algo así no rendía igual porque se cansaba especialmente este tipo de arqueros que uno espera que jueguen con los pies entonces el cansancio les afecta más que otros arqueros que no tienen ese atributo entonces vamos con dos problemas que son compartidos con el DT y con la gerencia del Barcelona Vidal nunca fue para el Barcelona eso lo dijimos antes de que fuera fichado él no calza con el estilo de juego del Barcelona y Ter Stegen nunca fue el arquero del futuro también lo dijimos en este canal que no era el arquero del futuro pero el técnico no tiene completamente la responsabilidad allí es compartida con la gerencia y en el caso de este jugador también está compartido el DT con la gerencia ahora el Barcelona FC lo tenemos de este lado con rojo pero acá vamos a hablar de un jugador que en la gerencia del FC Barcelona y el DT tienen culpa compartida pero están amarillos amarillos son los jugadores del Bayern de Múnich nos referimos al caso de Cotiño Cotiño él sí juega allí eso lo explicamos en un video que se llama así se le gana al Brasil de Tite explicamos que allí es donde juega Cotiño no pero Biblia del Fútbol tú no sabes nada de fútbol Cotiño juega aquí no Cotiño juega allí no pero Inglaterra juega allí no Cotiño juega allí no pero Inglaterra juega allí hizo gol y subió el precio no Cotiño juega allí eso lo discutimos y lo aclaramos en el video de cómo se le gana al Brasil de Tite qué fue lo que ocurrió en Inglaterra Inglaterra movieron a Cotiño para acá por qué razón movieron a Cotiño para allí el técnico que si es un estratega el de Inglaterra habló con Cotiño Cotiño me parece que si te coloco allí y te genero las mismas condiciones de como si estuvieras acá te va a ir bien vas a subir de precio la hinchada te va a querer bueno si te quedas y te va a comprar el Barcelona y vas a hacer mucho dinero ok DT yo juego allí usted me va a poner las condiciones y yo confío en usted entonces en Inglaterra les generaron las condiciones para que en esa posición él se sintiera como si estuviese jugando en ese sector de la cancha ok entonces qué sucedió la gerencia del Barcelona y el DT no sé si este o el anterior o el anterior como lo compraron compraron un jugador para rellenar esa posición entonces llegó al Barcelona al Barcelona lo colocaban allí y Coutinho estaba triste él jugaba pero cuando él entraba con la camiseta del Barcelona a jugar era el brasilero más triste en la historia del fútbol de estar en una cancha él entraba y ya desde el minuto uno ya Coutinho ya estaba triste porque él sabía que el Barcelona no le generaba las condiciones de como si le estuviese jugando en esa posición que sí se lo generaba en Inglaterra entonces qué sucedió en el partido de hoy el Bayern Múnich tiene este jugador ah entonces ahora como está con el Bayern Múnich ahora sí ahora sí metió dos ya bueno estaba adentro los dos ahora sí metió dos y se los hincha el Barcelona claro porque el Bayern Múnich tiene una estratega no lo coloca allí tampoco lo colocó acá ok pero lo colocó allí un poco más cercano a lo que es su posición original a la posición donde él se siente cómodo entonces por eso con el Bayern Múnich se rindió entonces allí tenemos tres problemas que son responsabilidad compartida del DT y de la gerencia ahora vamos con un un error que sí es responsabilidad completamente del DT entonces Ter Stegen lo hablamos en los problemas de Alemania Vidal Triángulo de las Bermudas de Pisi y Cotiño el video de así se le gana al Brasil DT y en el video que se llama o no recuerdo muy bien donde conversamos los problemas de Alemania el mismo video bueno eso fue una serie de videos porque Alemania jugó la Copa Confederaciones y nosotros analizamos todos esos partidos donde jugó Alemania entonces no recuerdo muy bien si fue en el video original de Alemania o si fue durante la Copa Confederaciones pero habíamos analizado estos dos jugadores Kimmich y Müller que tienen en común el alemán Kimmich y el brasilero Neymar que tienen en común no saben centrar ok Kimmich no sabe centrar entonces estos dos son los defensas del Barcelona este es el DT del Barcelona oigan defensas del Barcelona si dígame DT Kimmich no sabe centrar ok eso que significa eso significa que si Kimmich viene con la pelota por aquí no esperes en el centro prepárate para todo menos para el centro si él centra él va a centrar no muy bien o sea las posibilidades de que el centro sea bueno son las mismas posibilidades que tiene Pedro Pablo Hernández de hacer un buen cabezazo a pesar de ser muy alto oh ok DT ok perfecto me voy oh se me olvidaba algo si dígame DT si también está está Müller si dígame Müller bueno ya todo el mundo sabe ya no es un secreto que Müller él va a los espacios vacíos espacios vacíos ok si DT DT no se vaya eso que significa eso significa que si ven a Müller y creen que le van a dar un pase el pase no va a ir a donde él está va a ir a un espacio vacío ah ok DT gracias me voy entonces en el gol donde Müller donde viene Kimmich y está Müller acá los dos defensas del Barcelona están esperando que Kimmich haga el centro y están esperando que Müller la cabecea o la reciba allí pero en vez de un centro viene un pase medio media altura o media baja altura y más encima va hacia adelante el espacio vacío donde va Müller y mete el gol completa responsabilidad del DT y si el DT tuvo esta conversación con los jugadores entonces el DT no se explicó bien no quedó un problema de comunicación allí ahora hay otro problema que es 100% responsabilidad de la gerencia este jugador es del Bayern Múnich ellos compraron a Cotinho para colocarlo allí un jugador que se analizó mucho en este canal durante el mundial y en la China Cup cuando se hizo la previa porque Croacia iba a jugar la China Cup y no sabíamos si iba a ser el equipo titular o los jugadores B entonces analizamos nosotros analizamos acá los dos analizamos como 40 jugadores de Croacia ok o los titulares como 25 perdón analizamos como 20 25 jugadores de Croacia y entre ellos está Perisic Perisic es un jugador que juega dos piernas Perisic es un jugador que tiene grandes atributos pero como él nunca se ha destacado o siempre estuvo en equipos que no estaban disputando a los primeros lugares del concierto del fútbol mundial no era un jugador que se haya valorado siempre estuvo menos valorado de lo que en realidad es entonces la gerencia del Bayern Múnich si lo detectó y lo compró y los dos primeros goles básicamente responsabilidad de la genialidad de Perisic en el caso del Barcelona sus fichajes son cotiño para cambiarlo de posición pero jugadores como Perisic los dejan pasar entonces esa es la razón por la cual el Barcelona recibió estos ocho goles básicamente responsabilidad compartida entre el DT y la gerencia de ese club esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir así más personas lo pueden ver se pueden suscribir si no lo han hecho así les llega una notificación cada vez que sacamos un video y les recuerdo nuevamente que tenemos tres enlaces para donaciones a flow.cl desde chile patreon gofundme.com y se despede ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol y se despede y se despede y se despede